¿Cuál es la pérdida de un bombero? 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 No, nada, simplemente quiero mostrar dos cositas que traje acá. ¿Cuál es la pérdida de un bombero? 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 Si ven en algunas fotos, en algunos videos, pueden ver que alguien está haciendo un rappel, algún usuario está haciendo un rappel, está haciendo un rappel para cambiar de posición en la montaña. Pero ojo, no fue diseñado como un descensor. Si alguien no tiene su equipo como descensor, quítanlo. Porque es un riesgo usarlo. Solamente sirve para dar seguridad, asistir a seguridad desde cota cero a una persona que está haciendo un ascenso en la montaña. No es un descensor, ¿sí? Así que, ya saben, si ven en un brigirí, no correspondería usarlo en línea de industria ni en un cuerpo de bomberos como parte del parque material. Es algo para usarlo en la parte recreativa, asegurador. Un asegurador de cuerdas, ¿sí? Y es para ser usado por cuerdas dinámicas. No nos olvidemos. Nosotros en trabajo vertical usamos cuerdas semi-estáticas o estáticas. En los menores casos de estáticas, casi todo es semi-estáticas. Pero esto fue diseñado para lo recreativo. No es un descensor. Aclarado eso. Y el otro tema, y voy a ir cerrando. Muchos lo conocen. El famoso 8 de rescate. 8 con prolonación. En este caso el que yo tengo en mis manos es muy fuerte. Tiene una resistencia de 40 KN. Pero, digamos, esto fue el inicio del mundo vertical. Hay alguien que sabe mucho más que yo, que se llama Ricardo Pérez de Brasil. Saludos para él. Ricardo Pérez dice que el mundo vertical tiene un pasado, tiene un presente. Pero no tiene techo. No tiene... La historia final del mundo vertical no está cerrada. ¿Por qué no está cerrado? Porque mes a mes, año a año, salen elementos nuevos, salen técnicas nuevas. Y el mundo vertical es un mundo maravilloso. ¿Por qué? Porque no tiene techo. Porque la persona que imagina un aparato para la montaña, para hacer un rescate en la industria, para hacer un rescate en un cuerpo bombero, siempre están diseñando cuerdas nuevas, más resistencias, materiales nuevos, armesas nuevos, descensores nuevos, poleas, polifacéticas de muchas funciones. Y cada vez nos enriquecemos más, lo que llamamos el mundo vertical, con todo lo que va saliendo, ¿no? Lo que quiero decir es que estos muchachos no los tenemos que usar más en el cuerpo bombero. Es algo que fue el inicio de un rapel, en el inicio hacíamos rescate con esto. Cuando yo arranqué, usaba el 8 porque era lo único que conocía. Pero es peligroso en manos inexpertas. No sirve para hacer un rescate. Bueno, obviamente yo puedo entender la realidad de algunos cuerpos bomberos que no tienen otra cosa más que este 8 de rescate. En algunos casos hasta usan 8 deportivos. El 8 de rescate lo que tiene es que tiene más resistencia, evita el rezado de la cuerda y puedo hacer un bloqueo de cuerda. Pero no es recomendable usarlo para hacer un rescate. Con la tecnología, con la cantidad de innovaciones que hay, con la cantidad de equipamientos nuevos que salen, esto que tendría que quedar solamente guardado en la mochila para una foto, para un desfile, pero no para hacer un rescate. Hoy en día usar esto no tiene sentido. Si hay excepciones, por ejemplo, una excepción puede ser un rescate de un suicida, donde yo necesito llegar rápido a suicidas sin nada que me frenen. Y la otra excepción, yo pienso que estoy hablando solamente de dos. El descenso de rapel en helicóptero. Para hacer un descenso en helicóptero, se sigue usando el hecho de rescate. De hecho, yo tuve la suerte, a través del mandado bombero, de especializarme como rescatista para operaciones en helicóptero. Y ese helicóptero, sí o sí, tenemos que usar este 8 de rescate. Porque necesitamos velocidad rápida, un descenso rápido para que no compliquemos la maníbar del piloto y poner dos personas, cuatro personas, en poco tiempo en el piso. Pero si vamos a hablar de rescate urbano, ya no tendríamos que usarlo más porque puede ser peligroso a la hora de hacer un rescate, colocar una carga de una víctima. Y si la persona no está entrenada, podemos terminar complicando o poniendo más víctimas de las que había. Así que el 8 de rescate, no digo que hay que desecharlo, pero sería lo último que yo usaría como rescatista profesional a la hora de hacer un rescate. Sería lo último. Sería usar la opción cuando no tenga otra opción. Ahora, si yo, en mi parque de materiales, tengo elementos mecánicos como este, como este, como este, tengo que usarlos, muchachos. Tengo que usarlos porque, como habíamos dicho anteriormente con Oscar de Chile, las prestaciones que me da un descensor mecánico, la seguridad que me provee, el tener las manos libres, el no tener que pensar simplemente hacer un rescate y ocuparme de la víctima es muy importante. Entonces, el 8 de rescate hay que guardarlo. Cumplió, tuvo su etapa, pero hay que tenerlo como para mostrarlo, para usarlo en un desfile. En la actualidad hay que amigarse con la tecnología, usar lo último que está saliendo del mercado, procurar que se lo compren y hacer el trabajo de la mejor manera, con la mayor seguridad posible, tanto para la víctima como para uno mismo, ¿no? Uno tiene que llegar a hacer el trabajo y volver a su casa, estar con su familia. Así que, bueno, no tengo la verdad absoluta, esto es mi punto de vista, mi perspectiva. Yo tengo 25 años como bombero y de los 25 años debo tener 20 o 21 años como recatista, certificado, con rescates reales comprobados, con mucha experiencia en diferentes países, tuve la suerte de capacitarme en el exterior, conocer otras técnicas, conocer otros parceiros, otros colegas de otros países, de diferentes lugares de Latinoamérica. Y esta es mi versión, lo hago de todo corazón, lo hago con todo el desinterés del mundo. Tito tuvo que hablar mucho conmigo para que yo me sienta en una cámara a dar una clínica de este tipo. Yo prefiero persona a persona el poder abrazarnos, el poder discutir en el buen sentido de la palabra, el poder pasarte un material si no lo conoces, decirle, mirá, usalo, si usas sí, sacate las dudas. Pero bueno, ante la pandemia mundial que estamos pasando, no podemos quedarnos quietos ni encerrados. Tenemos que tratar de estar conectados a través de esta vía, que es el vía Zoom, y tratar de hacernos amigos, tratar de intercambiar opiniones. Y repito, no tengo la verdad absoluta, simplemente vuelco mi experiencia como rescatista, como trabajador vertical, porque también trabajo, no solamente hago rescate, sino también trabajo de esto. Y mi día a día hace que yo sea muy celoso, mi equipo lo cuido mucho, soy muy celoso con los procedimientos, con los protocolos, con la seguridad, con la gente que me toca cuidar cuando voy a brindarme una seguridad por un servicio, a la gente que si tuviera que hacer un rescate hoy, en este momento, saldría sin ningún inconveniente, con mi mochila lista, hacer un rescate, porque bomberos es siempre, uno por más que pasen los años, nunca se le apaga esa llama de decir, quiero seguir ayudando. Eso no se termina nunca. Pueden pasar 25, 30 años de servicio, y uno siempre quiere ayudar. Y yo creo que hacer un aporte de este tipo es también ayudar de alguna forma y tratar de estar comunicando. Así que, queridos colegas, parceiros, compañeros, colegas de diferentes lugares, agradezco a Oscar que lo estoy viendo por su tiempo, por haberse preocupado en estar en esta charla, y conocerlo a través de Zoom. Y ojalá algún día me invites cuando toda esta pandemia pase y se normalice un poco el mundo, poder vernos de nuevo cara a cara y compartir una comida, una charla técnica, un rapel, un trabajo vertical, y poder hacer lo que nos gusta, que es ayudar a los demás y tratar de cuidar a la gente que nos toca cuidar, seguir enseñando, seguir inculcándole a un más moderno que está subiendo y haciendo sus primeras armas, decirle que esto es una profesión de riesgo, pero que hay que hacerlo de la mejor manera, con el mejor profesionalismo posible, con la mejor capacidad que ponemos cada uno, tanto en lo físico como en lo mental, y que si hacemos las cosas bien no tiene que ocurrir nada lamentable. Obviamente que, como dije al principio, el riesgo de la altura siempre está y tenemos que cuidarnos cada día cuando subimos a la estructura, que sea, una azotea, una antena, un molino, donde sea, y tenemos que hacer nuestro trabajo, hacerlo de la mejor manera y nunca confiarnos, ¿sí? Hay que estar siempre con todos los sentidos puestos. Así que bueno, Tito, por mi parte, ya cumplí con todo lo que tenemos para dar. Gracias. 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 Gracias.